Bueno amigos, así está Shiba Inu hoy día, rompiendo un cero. Empezamos. Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo video. Como tú puedes ver ahorita, Shiba Inu rompe un cero amigos. Ha subido un 36.7% hasta ahorita. El precio que tiene ahorita pues es de 4 ceros con 1.185. Tiene el puesto número 38 aquí en CoinMarketCap. Como tú puedes ver aquí, pues SHIB en las últimas 24 horas ha subido bastantes. Y viendo la gráfica rapidito, aquí vemos este impulso que dio la moneda desde que había estado, desde más antes de la resistencia. Shiba Inu pues rompe la resistencia desde que estaba, desde el número 6, 7, 8 y llega al 9 y ahí pasa y rompe un cero más. Como tú puedes ver aquí, pues este es el precio que tenemos ahorita mismo, que es 4.0 con 1.144. Y esto solamente es el principio amigos. Como hemos hablado también de la moneda, que la moneda podría subir en este mes a finales de este año y lo está haciendo hasta ahorita. Si ustedes están deteniendo Shiba Inu ahora, van a ver un incremento de su precio que tiene ahorita. Ya que la moneda pues ha estado subiendo también más de 35% hasta ahorita y apenas es el comienzo. Va a venir muchísimas cosas más para Shiba Inu que posiblemente para finales de este año podremos estar a un nuevo número, a una nueva resistencia. Ahora que si tú quieres comprar y meterle más a la moneda, pues no es recomendable tampoco comprar ahorita mismo porque está de subida. Siempre le hemos dicho que siempre compren cuando esté en la bajada, cuando esté en rojo. Buy the dip, pero por ejemplo si tú quieres meterle hoy día 100 dólares a la moneda, a este precio que tiene ya que rompió un cerro, recibirías también menos monedas. Con por ejemplo 100 dólares ahorita recibirías más o menos 8.5 millones de monedas, que todavía es bastante. Todavía es muchísimas monedas que está recibiendo por 100 dólares. La mayoría de Shiba Inu Army pues están contentos hoy día porque ha estado subiendo de precio. Ahorita pues sigue hacia arriba, 36% que ha subido y ahorita tenemos el precio de 4.0.1178. Pero hasta dónde llegará Shiba Inu para el mes de octubre? Déjame saber en el comentario de aquí abajo y déjame saber qué precio tú crees que podría llegar Shiba Inu para finales de este mes. Así amigos que nos vemos pronto, vamos a estar pendiente en la moneda también. Luego vamos a hacer unos enlaces en vivo para ver el precio en vivo y también para mandarle saludos a todos ustedes. Nuevo pronto amigos, Pico Craveo, See You Soon Guys.